A mi manera, compañero de camino Una tarde conversando, mi amigo con otro a mí Y más a ver de la historia que ahora escondré Porque al pasar una joven y una nena de la mano El otro dijo, es tu vieta Y el dijo, no puede ser, él se quedó en la vered Mirando que se alejaba un poquito de su cadena Según la conversación, después continuó el amigo Es la hija de tu hijo, y él sintió tremenda gloria En mi lado el corazón, a la noche llamo a mí Y lo sentó frente a frente, y le hizo la pregunta Apurada y de rigor, el joven condenado Le dijo que sí a su viejo, que fue una noche de sueño Pero ahora cómo hay para conseguir mi nieta Para que entienda esa madre, que me guardará rencor Y yo lo que quiero es darle, simplemente una caricia Gritarle que no sabía, y que no recuerdo de vos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video